El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen a Nicaragua en los primeros lugares de los países más corruptos de América Latina. Además, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos afirma que la dictadura de Nicaragua quiere desmantelar a toda la Iglesia Católica al encarcelar y condenar a sus miembros. En otras noticias, una camiseta autografiada por el astro argentino del fútbol Lionel Messi, fue comprada por 59 mil dólares en una subasta benéfica. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Soy Slish Villachica y me acompañan Marlin Balmaceda y Wilmer Benavides. En este episodio haremos un recorrido por las principales noticias que afectan al país. Hola Slish, un gusto saludarles. Nuestro colega Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias de este martes 31 de enero de 2023. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a situar a Nicaragua en el ranking de los países más corruptos del mundo, el segundo de Latinoamérica y el primero de Centroamérica, según el Informe Anual de Transparencia Internacional. La dictadura solo es superada en la región por su compinche Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela. Según el indicador de los países más corruptos, Nicaragua se ubica en el lugar 167, un puesto menos al ranking correspondiente 2021 y con solo 19 puntos de 100 posibles. Desde el año 2012, el IPC de Nicaragua proyecta un grave deterioro, lo que demuestra que somos un estado altamente corrupto y también al ser un país menos pacífico, entonces esto contribuye a la baja puntuación que obtenemos. En 2012, la puntuación que obtuvimos fue de 29 y este año, hace poca hora, Transparencia Internacional publicó el informe y dice que hemos obtenido una puntuación de 19. Ahora, era de esperar este descenso, que este año, a diferencia del pasado, solo descendimos en un punto, el año pasado fueron menos dos, y de continuar los niveles, altos niveles de nepotismo e impunidad que se encuentran siempre presentes en todas las instituciones del Estado y en los poderes del Estado, de la administración pública, lo más seguro es que lleguemos a obtener las puntuaciones más bajas comparadas con las de Haití, Somalia y Siria, que son los países más corruptos a nivel mundial. Transparencia Internacional hizo un llamado a los gobiernos de la región para priorizar la lucha contra la corrupción y promover la paz al mismo tiempo, e instó a abrir espacios para hacer partícipe a las personas en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios, hasta comunidades marginadas y grupos de jóvenes. Para la experta en temas de anticorrupción, Marta Patricia Molina, el régimen de Nicaragua hace oídos sordos a estas recomendaciones. Pero en Nicaragua nosotros, o sea, la dictadura Ortega Murillo hace absolutamente todo lo contrario a lo que está recomendando el director ejecutivo de Transparencia Internacional. Ha aniquilado por completo en Nicaragua a toda la sociedad democrática, a la sociedad civil, a las personas que opinan. Entonces, de ninguna manera nosotros como país vamos a poder erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro si definitivamente la dictadura lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que recomiendan los expertos en materia de anticorrupción. Opositores afirman que la clasificación de Transparencia Internacional se corresponde exactamente con la realidad que vive en Nicaragua, un país que vive bajo una dictadura violadora de derechos humanos que ha conculcado las libertades públicas y mantiene la represión como uno de sus principales ejes de su sostén en el poder. La dictadura de los Ortega Murillo promueve y mantiene la corrupción en la impunidad y ese es el cemento que mantiene cohesionado hasta cierto punto al orteguismo porque cuando la corrupción traspasa los límites que la pareja de los Ortega Murillo ha impuesto pues se dan casos como los que estamos viendo de conflictos y de purgas internas. Es importante que la población nicaragüense conozca, sepa que solamente en democracia podremos enfrentar la corrupción. La dictadura de los Ortega Murillo es sinónimo de corrupción y eso también tiene que ver con otro aspecto y es que la dictadura no está allí por intereses políticos solamente sino que está motivada fundamentalmente por hacer uso abusivo y descontrolado del erario de la riqueza pública. Eso quiere decir corrupción. Tras los diversos ataques, encarcelamientos, juicios y condenas contra los sacerdotes, seminaristas, laicos, periodistas y el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiere desmantelar a toda la Iglesia Católica del país. El organismo defensor de derechos humanos denunció que durante el primer mes de este año la dictadura ha profundizado la persecución religiosa. En este mismo mes se ha extendido la prohibición de cualquier actividad religiosa en las afueras de los templos católicos en toda Nicaragua. La persecución en contra de la Iglesia y su clero ha elevado el temor de muchos sacerdotes que han optado por abandonar el país, obligándolos a un exilio forzado. Otro de los atropellos que ha perpetrado el régimen de Ortega y Murillo es negar la entrada a su propio país a Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de su tía de la diócesis de León. El Zenit cuestionó que la dictadura pretende sustraer a los nicaragüenses de sus opciones religiosas e imponer creencias ajenas disfrazadas de cristianismo. Escuchemos las declaraciones de la doctora Vilma Núñez, presidenta del Zenit. La dictadura está implicando en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua, no se manifiesta únicamente a través de mensajes o a través de persecución religiosa verbal, sino que va acompañada esta persecución verbal incriminatoria, estigmatizante que usa en contra de la Iglesia y sus principales representantes, va acompañada de acciones concretas que llevan a la destrucción. Por ejemplo, a la profanación de imágenes, al robo inducido de pertenencia de la Iglesia, a buena profanación, ya te dije, a prohibición de la Iglesia, de las posiciones e incluso prohibición de la realización de la liturgia y toda esa cosa, seguido precisamente de la persecución directa en contra de sacerdotes, en contra de los oispos, y eso no es nuevo. Empezó con la agresión verbal, la descalificación y eso que obligó a, indujo prácticamente a que el Papa sacara el país a Monseñor Silvio Báez. Y de allí empezó toda una cadena de acciones que no son sencillamente para perseguir, para sincerar desconfianza o restarle credibilidad a la Iglesia, y que la gente deje de creer en quien ha creído, en lo que es su opción religiosa, sino que prácticamente se conduce como terrentero a acciones de destrucción. Por eso nosotros decimos que quiere eliminarla. Una camiseta autografiada por el argentino Leonel Messi, que le fue regalada a la actriz y presentadora de televisión Mirtha Legrand, un mes y medio después del título del Mundial, Recaudó este martes 11 millones de pesos, unos 59 mil dólares, en una gala benéfica a favor del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, de la ciudad de Mar de Plata, unos 400 kilómetros de la capital argentina. Según le dijeron a EFE portavoces de la Fundación Organizadora, el remate se cerró a favor de la empresa Nordgreen, de productos farmacéuticos radicada en el Parque Industrial de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. La subastra mostró que los argentinos sostienen la alegría colectiva de haber ganado el pasado 18 de diciembre el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y el amor y la admiración que profesan por Messi. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos considera que en Nicaragua, se ha intensificado la represión y las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, según un informe del año 2022 presentado este martes 31 de enero. En el documento recopila y denuncia la grave situación de los presos políticos, las restricciones a la libertad de expresión y el aumento de la violencia de género. No es alentador el informe de Cálid porque la concentración de atribuciones en el poder ejecutivo hace que el estado se convierta únicamente en un conjunto de instituciones que están completamente abocadas en la en el control social y en la represión de voces opositoras y disidentes del gobierno de Nicaragua. Por otro lado, este abocamiento al control social ha dejado en desprotección a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos las mujeres, los niños y niñas y adolescentes y las personas LGBTIQ+. Este año la hazaña contra las mujeres, o sea, la expresión de la crueldad y las formas de crueldad expresado en los femicidios ha sido peor, la cantidad de femicidios frustrados ha sido de 220, ha triplicado la cantidad de femicidios frustrados con relación al año pasado. Esto se debe a que el estado ha abandonado su deber de prevenir el delito. El secretario ejecutivo de Cali, Dani Ramírez, afirma que para este año las demandas se van a centrar en libertad para los presos políticos, el cese a los ataques contra la iglesia, restauración de derechos humanos y libertades, retorno de los exiliados, verdad y justicia para los asesinados por el gobierno de Nicaragua y reparación a sus familias. Lamentamos mucho que el año pasado, a diferencia de otros años, no haya ni siquiera posibilidades de liberación de algún preso o presa política. El 2022 fue el año en que más se detuvo a personas por su situación de ejercer algún tipo de oposición o disidencia al gobierno. Posteriormente, en nuestro informe señalamos nuestra preocupación por los efectos en los familiares de esa incomunicación prolongada, nuestro lamento por los adultos mayores, por las personas con enfermedades crónicas. El organismo exigió el cese de la persecución a la iglesia y la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, seminaristas, periodistas y laicos condenados, según Ramírez, como una forma de venganza estatal. Además, aseguró que dichos juicios violan el derecho internacional. Consideramos que existe el crimen de persecución que está contemplado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, lo contemplamos preliminarmente. Todos estos ataques pueden configurarse como ese crimen de persecución porque está dirigido específicamente contra un grupo religioso. Los miembros del Foro Argentino por la Democracia en la región Fader denunciaron los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la oposición nicaragüense. Denuncian que las acciones represivas profundizan el régimen de terror y violación de los derechos humanos en el país. Asimismo, demandaron al gobierno de Argentina, dirigido por Alberto Fernández, a condenar internacionalmente las violaciones a los derechos humanos. Ante estas acciones represivas, el organismo señaló que estamos ante una escalada sin límites por parte del orteguismo, que debe ser condenada enérgicamente por todos los demócratas del mundo. El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza logró ver por tercera vez a su hija, Alejandra Mendoza Pozo, en más de 19 meses presos. El rehén de conciencia también conversó con su madre de 91 años a través de una videollamada que desconoce que su hijo está en prisión. Los familiares de Mendoza aseguran que lo observaron con fortaleza y buen ánimo, pese al encierro y que la salud emocional de la pequeña ha mejorado al ver más seguido a su padre. Alejandra escribió una carta expresando que se sentía feliz porque Dios ha escuchado sus oraciones y le ha permitido ver con más frecuencia a su papá. La centenaria celebración del Santo de la Juventud San Juan Bosco, que realizan año con año los estudiantes del Colegio Salesiano del Departamento de Masaya, este año se verá reducida a un recorrido en los campos deportivos del Centro de Estudios, en la ciudad de Las Flores. La imagen del santo salía en procesión por las principales calles del pueblo indígena de Monimbó, el Centro de Masaya y concluía con una misa en la Iglesia San Sebastián, que forma parte del colegio. Padres de familia y fuentes religiosas negaron que este drástico cambio en las festividades sea por la prohibición de la dictadura de Ortega y Murillo a las actividades de corte religioso. Aquí termina el episodio de este viernes, para más noticias puede visitarnos en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en redes sociales como Articulos66 y en Twitter, arroba artículo 66. Hasta la próxima.